No, no, no. Entonces, la profesora me decía, eso lleno de estrellas, y hacía así, pactelado, y yo cogía para el otro, porque yo me veía al revés. Mierda, cuando todo el mundo iba para acá, ya yo iba para acá, cuando yo me vi, espero que todo el mundo se vaya, le digo a la profesora, usted me puede devolver el dinero de la inscripción. Dice ella, eso no se entila, pero usted lo ha hecho tan mal. Mierda, cuando yo me he hecho tan mal, que me devolvieron los cuartos. Mierda, cuando yo me he hecho tan mal, que me he hecho tan mal, que me he hecho tan mal, que me he hecho tan mal. Y entonces tengo una nieta, mire, esta es la de Fernanda, la de Fernanda, que murió. Son niñitas de ocho años, y hay que verlo. Mira, Victoria, ¿cómo era? Ya va, ya va. La danza del bebé. Ay, de todo, ya que se iba a raindar. Sí, hombre, y lo que te dijeron que te ibas a traer. Mariel, ¿quién es plan? Victoria, no. Hay una mancha, oye. ¿Qué le va a traer? Mariel es como Irina. Ay, de todo lo que yo hago, yo lo voy a dar a favor. Oye, de todo lo que yo hago, yo lo voy a dar a favor. Allá, no, pero allá abajo yo hubiera quedado, me voy a dar las fotos, y en la verdad, ya que me voy a dar, ya que me voy a dar una mancha, yo lo sé, y si hubiéramos sentado allá abajo, hubiéramos comido mejor. No lo hubiera comido menor. No lo hubiera comido menor. Pero no quiero que suatorme de tu vida. Vas a ser mía sin destaca y sin miedo. Ya sólo sé que te quiero. De gracia tuve de tu mío. Que a la distancia no te acaso de la vida. Ya sólo sé que te quiero. De gracia tuve de tu mío. Que a la distancia no te acaso de la vida. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ven! Lo va chando de verdad. De Dominicana. De Dominicana. ¡Camina! ¡Ja, ja, ja! Mira, mira, mira él aquí. Voy a todos los accesos de diez años para mí. ¡Planca!